Voy llegando a casa, llamando a Michelle de nuevo No sé ni lo que me pasa, bebiendo el día entero Pasan horas, no me canso, sigo perdiendo mi tiempo Si en diez años no aparece en mi casa, será un putero Estoy cansado de los juegos, amores de fantasía Ya no estoy pa' unos ratos que son pura hipocresía Entre bitches hoy me caso, en el bar se va mi vida Y en mi rola pa' tu nombre, aún me extraño todavía Y ahora voy en un Ferrari, cualquier car me dice papi Tengo todo lo que yo quiero, dinero, drugs y motelos Y ahora voy fumando maris, pura beatstop del putero Y ahora lloro en un Ferrari, tengo todo eso aparento Y ahora voy en un Ferrari, cualquier car me dice papi Tengo todo lo que yo quiero, dinero, drugs y motelos Y ahora voy fumando maris, pura beatstop del putero Y ahora lloro en un Ferrari, tengo todo eso aparento Estoy en la model, este mire No sé bien con quién, pero sé Que tú estás feliz y tal vez es mejor así, bebé Y en la noche pienso en ti y luego me pongo a llorar Yo sé que te hice sufrir, nunca quise hacerte mal Me alejé de ti, bebé, cada día me pesa más Aunque ya hicimos las pases, pasé por tu casa, yeah, yeah Pero estoy contando bragas como me contó el dinero En maletas llegan pa' acá, 100 blindadas llevan cuero Rosita de la alapada y también la del putero Aquí ya no pasa nada, mi vida solo es un juego Perdi el brillo, eso pasa, perdí a mi amor verdadero Ahora solo hago patas, soy el más grande del putero Baby, vuelve, tengo ganas, aunque sea verte de lejos Sé que sigue tan preciosa como en el último beso Y ahora voy en un Ferrari, qualquer girl me dice papi Tengo todo lo que yo quiero, dinero, drugs y motelos Y ahora voy fumando mar y pura bistop del putero Ahora lloro en un Ferrari, tengo todo eso aparento Y ahora voy en un Ferrari, qualquer girl me dice papi Tengo todo lo que yo quiero, dinero, drugs y motelos Y ahora voy fumando mar y pura bistop del putero Ahora lloro en un Ferrari, tengo todo eso aparento No olvidarle, ya no me quieres No olvidarle, ya no me quieres